Toda la vida yo soñé con este amor Que lo baile todo sin agua en ajuate De darme del dolor ¡Ajá! Electroboys Proyectando el endorno sonidero Electroboys Vamos a bailar con esa rola que nos pidieron ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Eh! ¡Vaya, vaya! ¡Eh! 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 ¡Es Abrazo! ¡Eh! 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 Ya se acabó El sufrimiento que sentí en mi corazón ¡Oye? ¡No más, quien sabrazo! ¡ misinagradina, yo soñé con este amor! Báinale, bailale, bailale Con quien, con quien Todo, Blackmore Todo, lo baso Todos los vinizureños Trece Iván Cusillo Cholito, Eduardo, Palo, Chiquilín, Emi Chapo, Huevito Chetito, Cruy Osvaldo, Gio Angonado Solo tú Una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Saludos a los pelones dos trece Con un beso de tu amor Solo tú Y ahora vida Barrio Tenebroso Teatro La hermosa Dianis hasta Nueva York Viva Pocky Contreras Con ti siempre existían Esos confis catorce Ajá Tú eres esa luz que me guía Escúchalo Siempre soñaba Qué bonito se ve que la pista se llena Si a tú me besas Pisa llena Pisa llena Eres tú la que vive en mi almohada En la luna soñando tu cara Quiero que seas siempre tú Gordo Gordo, Picharquito, gordo Los Piracas Y el de Tony May Yeah Saludos cordiales desde Florida Toda la fuerza F2 2000 Y Zwicky Panidal Expresión Solidera Niños Solidera San Lorenzo Tojico Toluca Llegaron los desaparecidos El sufrimiento El sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Ya llegaron los desaparecidos Quedarme del dolor Mirada y un beso me atrapó Escucha Mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un preso de tu amor Solo tú Y ahora mira Te has convertido en mi vida Con ti siempre existe alegría Mira lo más como lo baila Lupito Esa luz ¿A qué guardadillo te lo tenías carajo? Si sabes bailar wey si sabes Siempre soñaba Eh, 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 eh Nunca tú me besarás Eres luna que vive en mi almohada Esa luna soñando su cara Escucha lo más Escucha lo más Que sea siempre tú Porque mi madre no Te dijo no te juntes con los sureños No te juntes con los sureños Cásate su madre Pa' los sureños Continuamos mis amigos y señores En este programa Todo listo ya Subele, apa, súbele Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Onde ese pinche gordo Queremos continuar con ustedes Mis amigos hoy en este programa Queremos hablar a la gente de Sopeña ¿Dónde está la gente de Sopeña? No la vemos Gente de Sopeña Como tres, cuatro La gente Dice para La Bella Lupillo Valencia Toño Spiri Pata Pachus Randon Sureños Locos Cobras 13 Sureños 13 Lupito Barrio Nuevo Locos Leides Silao Guanajuato Sí, señor Es que no vienen Porque luego nos madrean Piches gachos Otra mi carnal El Cholo Nos vemos al Cholo Ah, ya estás carnal Ya te había perdido de vista Estabas acá, chicas Estás ahí Caladito Ok Vámonos con una rola Que escuchaste hace un chingo de años Adicto a tu amor Ah, sí Muy buena rola Ahorita la vamos Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger